Le mando un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme. También los invito a seguirme en mis redes sociales. Facebook, donde tengo todos los videos antiguos del otro canal. Instagram, donde subo de vez en cuando algún dibujito extraño. Y también tengo un servidor de Discord. Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver la historia de un juego indie RPG de culto. Llamado Wada Nohara y el Gran Marasu. Como es usual en los juegos indie RPG. La historia es bastante oscura. Pero este juego tiene algunas escenas que son bastante fuertes. Incluso para los juegos de este estilo. Antes de comenzar los invito a mi canal secundario. Donde voy a hablar algunos temas que vemos en los directos. Este es el primer video que subí ahí. Si quieres más de mi contenido. Ya sabes, ahí puedes suscribirte. Y prepárense. Porque ahora sí. Se viene lo turbio. Todo comienza cuando una chica que se hace llamar la bruja del mar. Abre un libro y nos cuenta la historia de Wada Nohara y el Gran Mar Azul. Wada Nohara es nuestra protagonista. Ella despierta después de una larga siesta. Y se encuentra navegando al lado de sus amigos y familiares. Los cuales son. Memoca, la chica gaviota. Dolpy, la chica delfín. Y Fukami, el chico pulpo. Juntos viajan de regreso al Gran Mar Azul. Su hogar. Esto después de haber visitado la tierra de las brujas. En su viaje, encuentran una carta flotando en medio del mar. Así que la recogen. La carta podría ser del ave cartera. Ellos deciden ir a buscarla para ver si se encuentra bien. En el camino, encuentran más y más cartas. Algo no está bien. Siguen el rastro. Y llegan a una isla en donde encuentran al ave agonizando en el suelo. Esta les pide comida. Los chicos se molestan un poco. Diciendo. Estás totalmente sano. ¿Qué te impide ir a buscar comida por tu cuenta? Guadanojara, por su parte, es una chica muy amable y servicial. Ella inmediatamente va en busca de algunas frutas bajo un árbol. Y esta se las trae al ave cartera. Esta recobra la energía. Y los chicos, al ver que ya se encuentra bien. También deciden continuar con su viaje. En el mar, podremos encontrar algunos tiburones y enemigos con los que podremos pelear y ganar experiencia. El viaje continúa y se encuentran con una chica gato. Klomaki, la bruja de negro. Una gran amiga de Wada. Ella está ahí para regresarle su ocarina. Wada se apena, pues no puede creer que haya extraviado algo tan importante. Esta le agradece a Klomaki y siguen viajando. Mientras tanto, Klomaki charla con Lopko, una chica camarón que suele acompañarla a todos lados. Ella le pregunta a Klomaki que por qué esa ocarina es tan importante para Guadanojara. A lo que ella le responde que porque es un regalo de un tiburón llamado Samekichi. En la siguiente escena, precisamente Wada y sus amigos se encuentran con el tiburón Samekichi. Él está muy molesto y le dice a Wada que no debería estar aquí y que debería haberse regresado. Guadanojara se ve algo nerviosa y no sabe qué decir, pero parece que no va a dar marcha atrás. El tiburón trata de alejarlos, pero ellos no hacen caso, así que a este no le queda más que usar la fuerza. Wada y los amigos pelean contra el tiburón, resultando en una victoria para ellos. El tiburón, humillado, después de esta derrota no le queda más que alejarse. Los amigos de Wada están muy molestos, pero Wada parece estar avergonzada y algo triste. Con un poco de intuición podemos pensar que hubo algo entre estos dos, algo que terminó mal. Los chicos siguen su viaje, llegando al destino, el reino del mar, su verdadero hogar. Todos los habitantes los reciben con alegría. Wada está de vuelta. Inmediatamente después de su llegada, el tiburón Samekichi vuelve a aparecer, y de nuevo con una actitud molesta, amenaza a Wada y le exige que deje este sitio y que se aleje del mar. Los compas de Wada están listos para defenderla y una vez más le rompen la madre al tiburón. Cuando este queda como Yamcha, ellos simplemente se burlan y lo corren de ahí. Wada, como siempre, está triste. Claramente ella aprecia al tiburón y sabe algo que los demás no. Los chicos se ponen a gusto ya estando en su hogar, comen algo delicioso, descansan, y después salen a saludar a los demás habitantes del reino. Todos los reciben con gran alegría. Después de recorrer gran parte del reino, de pronto se escucha un fuerte ruido, por lo que deciden ir a investigar. Los chicos corren y encuentran a Angelica, una de las tantas amigas de Wadanohara. Ella está en modo psicópata y parece que ha eliminado a varios conejitos pertenecientes al reino Tosatsu, un reino que recientemente ha estado atacando al reino del mar. Los chicos logran calmarla y después se dirigen al castillo de la princesa. Al llegar ahí, ella les informa que últimamente ese reino ha estado atacando su hogar y que alguien destruyó la barrera que protege al reino del mar. Así que la tarea de Wadanohara es reparar esas piedras ubicadas en puntos estratégicos las que generan la barrera que protege el mar. Se cree que hubo un traidor, pues solamente desde dentro se pueden destruir esas piedras. Todo mundo cree que dicho traidor es el tiburón Samekichi. Después del informe, Tatsumiya, una de las sirvientas de la princesa y a la vez la madre adoptiva de Wadanohara, le da unas prendas azules a su hija, las ropitas épicas que todos conocemos. Ahora sí, los chicos dejan el reino y viajan en su barco a los seis puntos alrededor del mar. Los chicos visitan la primera isla que se encuentra al este. La isla tiene un aura extraña. Bueno, el propio nombre de la isla es la Isla Solitaria. Hay cientos de cruces en toda la isla. Explorándola más a fondo, los chicos encuentran unas manchas de líquido rojo en la entrada de una cueva. Ellos entran a investigar y se encuentran con el tiburón Samekichi, que está enojado como siempre, y la mensa de Wada sigue sintiendo lástima por él. Esto ya parece Deku y el otro wei que se la pasa enojado. El punto es que, como podrás esperar, le dan otra paliza al tiburón y este se va corriendo. Wada encuentra la piedra lunar en la isla, que es la que ayuda a generar la barrera. Ahora ella, con sus poderes mágicos de brujita, procede a repararla. Después, los chicos se dirigen al siguiente punto, la isla de los molinos. Ellos comienzan a explorarla y encuentran a soldados del reino Tosatsu, unos conejitos kawais pero peligrosos. Los chicos los exterminan y Wada repara la piedra de esta isla. Los chicos siguen navegando, y en el camino, Gélica los intercepta para brindarles nueva información, y es que sospecha que hay alguien que no es un soldado Tosatsu y que atacó al reino. Se sabe que no es un conejito, pues este individuo se comió a un pescado, algo que no hacen los conejos, se sospecha que podría ser un demonio que han contratado los del reino Tosatsu, algo así como un mercenario. Los chicos siguen su camino, y visitan la isla de los caracolitos. Ahí reparan la siguiente piedra. Nada pasa en particular en esta isla, salvo que Wada se siente un poco mareada después de usar sus poderes. Los chicos dejan la cueva, y se distraen jugando con un gusanito. Wada aprovecha que sus compas están distraídos, y se escapa. Ella les dice que vio un pato y que va a seguirlo. En realidad, ella va a ir a buscar al tiburón Samekichi. Ella se dirige a la isla rocosa, y encuentra manchas rojas por todo el camino. Ella la sigue, y se encuentra al tiburón todo morido, y a una orca que lo ha atacado. Wada decide pelear con la orca, una batalla complicada, que si pierdes, obtendrás el primer final malo, en donde escucharemos, como Wada, es devorada por la orca. Algo que si bien no muestra mucho, para alguien que no está acostumbrado, a este tipo de escenas, sí que resulta muy inquietante. Yo diría que es la primera escena fuerte que tiene este juego. Incluso es muy fuerte para los estándares de los juegos indie, pero aún nos faltan otras escenas mucho más impactantes. Cuando Wada Nohara gana la batalla, la orca se retira satisfecha, pues ésta solamente buscaba una batalla formidable. Esta orca había atacado a Samekichi, simplemente porque le gusta molestar a los tiburones. Wada se acerca a ayudar a Samekichi, y éste sigue diciéndole que debe irse del mar. Ella solo se pone triste, y regresa con sus amigos, quienes están preocupados porque no la encontraban. Ellos se le quedan viendo fijamente, sospechan que esconde algo, pero ella está muy nerviosa, y les dice que solamente estaba siguiendo a un patito. Los chicos siguen su camino, y en el barco, Wada toca la ocarina. Zakemichi aparece y los sigue de cerca. Los chicos hacen una parada en el reino del mar, antes de reparar las últimas piedras. Ahí en el castillo, la princesa les informa cómo va la situación, diciéndoles que Cherry Blood, un camarón, que es el padre de la otra camarona llamada Lobko, recibió un ataque. Este fue envenenado, pero ya se encuentra bien. Wada Nohara corre y va a su casa, para corroborar que éste ya se encuentra bien. Wada sigue su misión, y encuentra la siguiente piedra lunar, en el campo coral. En el camino, una amiga medusa, le menciona que algunas amigas de Wada, no están donde suelen reunirse, por lo que salen a buscarlas, y las encuentran rodeadas de conejos del reino Tosatsu. Wada se enfrenta a ellos, y los derrota fácilmente. Después de esto, ella sigue en búsqueda de la siguiente piedra, encontrándola muy cerca de ahí. Tal vez por eso los soldados estaban aquí. Ella encuentra la cueva donde está la piedra, y procede a repararla. Ya solamente queda una piedra para reparar la barrera, que cubre a todo el reino. Aunque, los problemas están lejos de terminar, esto es solo una solución temporal, pues aún queda la duda, del por qué los Tosatsu, están atacando al reino. Wada va hacia la última piedra, que está en el viejo mar, un lugar muy tenebroso y oscuro. Ella camina por este sitio, y repara la piedra, restaurando así, la barrera. Todos los habitantes están felices, pero Wada sigue preocupada. Ella se va a su casita para disfrutar de esta paz momentánea. Poco tiempo después, Tatsumiya, la madre adoptiva de Wada, va a visitarla, y a pasar un rato con ella, contándole algunas cosas del pasado, y de cuando era niña. Después de esto, ella la invita al castillo, donde todos los habitantes tendrán un banquete de celebración. Los chicos salen de paseo, y se dirigen a la isla Arcoiris, que está llena de globos, y tiene un ambiente muy alegre. Ahí encuentran a Klomaki, la gata bruja, y a Lopko. Ellas están viendo el arcoiris, y juntos disfrutan de este momento, y de este paisaje. Después de esto, Wada y los panas, deciden ir a un lugar más lejano a jugar, donde disfrutan pasando un buen rato, hasta que cae la noche. Wada se siente algo sentimental, hay algo que le aqueja del pasado, pero no sabe qué es. Todos se dirigen al castillo, junto con todos los habitantes, para disfrutar del banquete. Todos comen una comida deliciosa, y después de esto, Wada deja el sitio, para tomar un poco de aire. Klomaki y Tatsumiya, están teniendo una conversación. Klomaki le pregunta a Tatsumiya, sobre el padre de Wada Nohara. Ella le cuenta que, hace tiempo, el dios del mar pereció, y debía dejar a cargo, a una de sus dos hijas. Una de ellas, se volvió en una princesa malvada, y el padre de Wada Nohara, el gran hechicero, protegió al mar de esta princesa mala. Después de esto, él desapareció. Tatsumiya fue su discípula, y ésta a su vez, le enseñó toda la magia, a Wada Nohara. Después de esta conversación, vemos que Wada, se encuentra a Samekichi el tiburón, y antes de que pudieran conversar, se escucha un ruido muy extraño. Este sale corriendo, y Wada le sigue, hasta llegar, a la salida del reino del mar. Ahí se encuentran con una chica demonio, llamada Laurentia. Por alguna razón, se rompen todas las piedras, y la barrera desaparece otra vez. Laurentia, ataca a Wada, dejándola inconsciente, y ésta aprovecha, para ingresar al reino del mar. Vemos un recuerdo del pasado, donde Wada, habla bien con el tibu. Ellos son muy amigos, y visitan la isla de las manzanas. Ahí conversan, y la pasan muy bien. Después de este rato, ellos vuelven a casa, y se encuentran con su amiga Irena. Wada se va, y Samekichi se queda a solas con Irena. Este aprovecha y le pregunta que, ¿qué es lo que le gusta a las chicas? Y es que el tiburón, quiere regalarle algo a Wada Nohara. Irena le dice lo que podría regalarle, así que Samekichi va a conseguirlo. Por otro lado, Wada y su amigo Tarako el Pulpo, conversan, y éste le muestra, un lugar donde hay muchos cofres. Ahí pasan un buen rato juntos. Tatsumiya llama a Wada al castillo, para darle un anuncio importante. Ella le menciona, que la espada sagrada, ha sido cambiada de locación al viejo mar, esto como forma de precaución. Wada Nohara y Samekichi, se van hacia la isla de las estrellas, donde observan la luna llena. Ahí Samekichi aprovecha el momento romántico, y le regala a Wada Nohara, una ocarina. Ahora, vemos los pensamientos de Wada, que dicen, es por eso que no lo creía. Tú no pudiste hacer tal cosa. Wada despierta ahora sí en el presente, y está en el castillo. Ella le confiesa a la princesa, que tuvo un terrible sueño. La princesa le comenta, que las piedras fueron destruidas de nuevo. Wada se dice a sí misma, ¿por qué no lo recuerdo si es tan importante? Pero estoy segura que lo vi, mi cabeza duele. No, no puede ser. Él no podría. La princesa y amigos de Wada, le informan que hay conejos alrededor de todo el reino, y que estos están invadiendo. El líder de esta invasión, es Ber, un demonio ex amigo de Wada Nohara. Este, es un mercenario, y ha tomado este trabajo, que es el de invadir el reino. Él no sabía que aquí estaría, su ex amiga, Wada Nohara. Durante la charla, de pronto, llega la princesa de los Tosatsu. Ella le dice a Ber, que la prioridad, es invadir el castillo. Es así que estos se desvanecen, y dejan a unos cuantos conejos, para distraer a Wada. Ellos pelean contra los Tosatsu, y los derrotan fácilmente. Fácilmente. Ahora, se dirigen a toda prisa al castillo, pero, otro ejército de conejos, los rodean. Lo bueno, es que los panas de Wada, Gélica, y las demás chicas, llegan al rescate, diciéndole a Wada, que, ellas se encargarán, y que ella corra, hacia el castillo. Wada les hace caso, y sale corriendo de ahí. En el camino, se encuentran a Cherry Blood, el papá del Lobko. Este fue herido, por un demonio, llamado Vendetto. Los chicos, pelean contra este, y una vez derrotado, este se va. Los chicos, revisan que Cherry Blood, esté bien, y ahí lo dejan, descansando, en su casa. Siguiendo el camino, al castillo, se encuentran a Laurentia, otra demonia mercenaria. Ella les dice, que fue contratada, también, por los Tosatsu, y que no sabe, los detalles del ataque, pero que tiene, que hacer su trabajo, así que pelea, contra Wada Nohara. Ella y sus panas, logran vencerla, y Laurentia se va. Los chicos, siguen su camino, mientras unos conejos, los persiguen. Finalmente, Wada y los panas, son rodeados, por los conejos. Parece que ya no tienen salida, pero de pronto, llega Lobko y Clomaki. Lobko, usa su poder, y mata a todos. Wada continúa su camino, encontrándose con Ver. Ella tiene una batalla, con su ex amigo, y, como todos los enemigos, al ser vencido, este desaparece. Ahora, de pronto, se escucha, un gran temblor. Vemos que, todo el ambiente, está del color rojo, y alguien está pidiendo ayuda. Wada se pone pálida, y se asusta. Esto era como, una visión, o un recuerdo. Ellos siguen avanzando, y ahora se encuentran, con todos los demonios, a la vez. Ellos pelean, pero los enemigos, al ser derrotados, esta vez no huyen. Ellos intentan, bloquear el paso al castillo. Los amigos de Wada, los entretienen, para que ella siga adelante, así que ella continúa su camino. Más adelante, ella se encuentra con Pulmo, la chica medusa, y sirviente de la princesa. Ella está moribunda, e inconsciente, pero Wada no puede detenerse, así que continúa con su camino. Ella se marcha al castillo, a toda prisa. En la entrada del castillo, se encuentra a Tatsumiya, pero de pronto, aparece otra Tatsumiya, la original. La Tatsu falsa, revela su verdadera forma, y entonces, decide pelear contra Wada no Hara. Wada no Hara, logra vencerla, y esta chica, desaparece. ¿Qué onda con este juego, que todos desaparecen mágicamente, cuando los vencen? Bueno, la Tatsu real, y Wada no Hara, entran juntas al castillo. Dentro, se encuentran a la princesa, pero de los Tosatsu, y adivinen que, sí, Wada y ella, pelean. Al vencerla, esta se pone a llorar, y de pronto, aparece la princesa Uomi, o sea, la princesa del reino del mar, quien, con el poder de la amistad, consuela a la princesa malvada. Sí, sé que suena a meme, pero esto sí que pasa. En realidad, siendo más específico, sí hay una razón. La princesa Uomi, dice que ella no la odia, pues según eso, la princesa Tosatsu, había recibido una carta falsa, de la princesa Uomi, donde decía que la odiaba. Una vez resuelven sus diferencias, Wada y las demás, se marchan. Los chicos ven como una perla, que estaba a la punta del castillo, es destruida, y también observan, la silueta del Tibu Samekichi. Este se marcha, así que deciden seguirlo, hasta la superficie. Es ahí donde se encuentran con Sal, un delfín que supuestamente, era amigo de Wadanohara. Disculpen si no lo había mencionado, hasta este punto, pero este juego, tiene una infinidad de personajes, y muchos parece que ni siquiera, son importantes. Resulta que este delfín, que se mostraba como alguien bueno, y que no tenía diálogos relevantes, con anterioridad, es en realidad, un ser endemoniado. Este empieza a llorar sangre, como en los creepypastas, y revela, que él era el traidor, el que destruyó, todas las piedras, para destruir la barrera. Wadanohara logra vencer, a este ser, pero, Wada, cae inconsciente, y tiene un recuerdo del pasado, donde ella, y Sal, fueron juntos, al viejo mar. Ahí, Sal robó la espada sagrada, es decir, Wada, ya sabía que él, era el traidor, pero este, le había borrado la memoria. Wada, y sus amigos, despiertan en un lugar, oscuro y tenebroso, llamado, el mar de la muerte. Wada, le cuenta a los demás, sobre este sitio. Este mar, había sido sellado, junto con su princesa. Se decía que un embajador, de este mar de la muerte, saldría, algún día. La perla que se destruyó antes, retenía el poder. Ahora que está destruida, gracias a Sal, todos los seres, de este mar de la muerte, saldrán a la superficie. Wada, acompañada de sus amigos, y también de Samekichi, caminan a través, de este mar de la muerte. Ella usa sus poderes mágicos, para encontrar la salida, dirigiéndose al reino del mar, y después, visitan el viejo mar. Ahí se encuentran de nuevo, a Sal. Pero de pronto, Wada tiene un recuerdo, del pasado, de cuando Sal, la había engañado. Este, la llevó al sitio aislado, donde estaba la espada. Ahí, este delfín, procedió a Bío. Ya saben, Larla. Esta es, la escena más infame, de este juego, de la que todo mundo habla. Es una escena impactante, a pesar de que no se muestra nada, pero con solo leer los diálogos, puedes ver el sufrimiento, de Wada no Hara. Como curiosidad, y aprovechando que ya estamos aquí, y que es muy poco probable, que haga un video, de Iceberg, de Wada no Hara, me pareció, me pareció, bastante curioso, que Sal sea, un delfín. No creo, que sea casualidad, pues si mal no recuerdo, los delfines, son de los pocos, o únicos, animales, que se sabe, que Bío, ya saben, lan, a otros animales, o incluso personas, y que lo hacen, por diversión, un detalle, muy inquietante, sobre los delfines. Ya volviendo al juego, durante el acto, Samekichi, llega a rescatar, a Wada no Hara, pero Sal, los ataca, y Wada no Hara, queda inconsciente, no se sabe el desenlace, pues, aquí termina el recuerdo. Ahora, de pronto, aparece la princesa, Mikotsu, es la princesa malvada, la hermana, de la princesa, del reino del mar, los chicos, pelean contra ella, pero ellos, no pueden vencerla, Wada tiene un recuerdo, cuando el reino, estaba en paz, después de que se recuperaran, las piedras, en ese momento, ella sentía, que olvidaba, algo importante, pero no sabía que, de pronto, vemos una visión, aterradora, donde todos, están ensangrentados, y ellos, están muertos, Wada, está con la realidad, alterada, porque ella, actúa como si, todo estuviera bien, este juego, tiene momentos, y escenas, muy creepy, afuera de la ciudad, todo está rojo, y endemoniado, todos están muertos, también, de pronto, a Wada no Hara, se le ponen los ojos, rojizos, y se siente, adormilada, una voz, le dice, Wada no Hara, despierta, este es a Mekichi, que está intentando, despertarla, en medio de la batalla, ahora, todos los seres, aterradores, del mar muerto, vuelven a la vida, y son liberados, Wada, está en un sitio, extraño, ella camina, por este sitio, hasta que, escucha una voz, la voz, es de, Mei Kai, su padre, este le dice, no te rindas, te daré mi poder, Wada despierta, más motivada, y decidida, de salvar el reino, Sal se ríe de ella, y desaparece, el mar, está más creepy, que nunca, Wada, y los demás, avanzan, hasta encontrarse, con un enemigo, llamado, Suribari, Wada, sigue su camino, y se encuentra, con varios enemigos, como un calamar gigante, que logra vencer, este al ser vencido, sale llorando, vemos como, Old, amenaza a Tatsu, pero de pronto, llega la orca, que había madreado, a Samekichi, y resulta que en realidad, es una especie, de antihéroe, pues este le da, una paliza a Old, y salva a Tatsumiya, después llega, Wada nojara, y sus amigos, pero Old, despierta, y pelea, contra Wada nojara, al ser vencido, de nuevo, este desaparece, gracias a la magia, del guión, Wada, le pide a la orca, que cuide a Tatsu, algo muy riesgoso, pero parece, que es la única opción, después, vemos a la princesa, malvada, Mikotsu, finalmente, llegando al castillo, ahí se encuentra, con su hermana, la princesa, Uomi, Wada, llega al castillo, y vemos, como los aliados, son rodeados, de enemigos, es así, que vemos, a la princesa, de los Tosatsu, que viene al rescate, y esta llega, junto con sus conejitos, si, ahora son aliados, después de que se arregló, el malentendido, con Womi, Wada, se encuentra, con más enemigos, del mar muerto, a quienes logra vencer, dentro del castillo, Sal, captura al Tibu, y este les dice, que se vayan, que él estará bien, al intentar ayudar al tiburón, Fukami, se pone todo psicópata, gracias a la influencia de Sal, y este, mata a todos, dándonos el final malo, número dos, al seguir las instrucciones, de Samikichi, y escapar, ellos avanzan, y se encuentran, con la princesa, a salvo, pero, Wada, desaparece de pronto, ella ahora, se encuentra, en un sitio oscuro, y avanza, hasta teletransportarse, al mar viejo, ahí, avanza, y se encuentra, con unas puertas gigantes, de pronto, vemos un flashback, donde, Wada, está en la isla de las brujas, aprendiendo de ellas, volviendo al presente, Wada, atraviesa las puertas, y en el sitio, se encuentra, al delfín Sal, ellos pelean, y el tiburón llega, al sitio, Sal, le dice a Wada, nojara, si vienes conmigo, el mar, y este tiburón, estarán a salvo, Sal, dice que ama a Wada, nojara, y que está celoso, de Samikichi, supuestamente, lo que él quiere, es solamente, estar con ella, si decides, ir con el delfín, este la vio, ya saben, la, en frente, de Samikichi, el pobre tiburón, no puede hacer nada, para detenerlos, pues está mal herido, después del acto, Wada, nojara, ahora, está endemoniada, se ha ido al lado oscuro, el juego, acaba dándonos, el final normal, número 1, si Wada, no confía, en Sal, entonces, este ataca, a Samikichi, Wada, nojara, se dirige, a la cima del castillo, y con un hechizo, salva, a todo el reino, por el costo, de su propia vida, ella desaparece, ahora, todos están con vida, y el reino, está a salvo, pero, ya no está, Wada, nojara, es así, que vemos, el final normal, número 2, después de haber visto, estos finales, podremos ver, una tercera opción, en la que, Wada, nojara de nuevo, no confía, en Sal, esta vez, Sal, ataca a Wada, nojara, en vez de Samekichi, después de atacarla, Sal se va, Samekichi, cuida a Wada, nojara, y le dice, que tiene que marcharse, que solo así, se podrá salvar el reino, Wada, nojara recuerda el pasado, cuando Samekichi, la había protegido, y le declaró su amor, antes de que Samekichi, se marche, ella le dice, que lo ama también, pasa el tiempo, vemos que el reino, ya está en paz, y que Wada, está algo triste, en su casita, pues ha perdido, su ocarina, ella quiere pasar, un momento a solas, así que viaja, en su barco, junto con ella, está Fukami, quien la consuela, ella se siente culpable, por no haber podido, salvar a Samekichi, momentos después, de esto, llega, nekoyama, la gaviota mensajera, y esta le trae, de vuelta, la ocarina, a Wada, nojara, la gaviota, le dice, que la encontró, flotando, en medio del mar, Wada, nojara, se pone a llorar, y comienza, a tocar la ocarina, dedicándole, unas palabras, a Samekichi, ella dice, siempre estaré aquí, esperándote, después de esto, vemos, a la bruja del mar, o sea, a Wada, nojara, la que nos está contando, la historia, y ella dice, que, ella seguirá protegiendo, el mar, y esperando, a su amado, ella menciona, lo hermosa, que está la luna llena, el día de hoy, y decide salir, al mar, para verla, en la siguiente escena, vemos que, ella, se reencuentra, con Samekichi, él está de vuelta, ambos se abrazan, y prometen, que, jamás, volverán a separarse, y hasta aquí, la historia, de Wada Nojara, me pareció, un gran juego, aunque hay que tener paciencia, pues es bastante largo, y la historia, es así de larga, con el fin, de que el jugador, se encariñe, con los personajes, y también, para que veamos, el desarrollo, de los mismos, como punto negativo, a lo largo del juego, hay un montonal, de ocasiones, en las que vemos, conversaciones, fuera de contexto, entre varios personajes, son como piezas, del rompecabezas, de la historia, aunque muchas, de estas escenas, son innecesarias, y muy confusas, pues, por más que pongas atención, no entenderás nada, hasta que todo se una, de hecho, algunos de estos diálogos, son tan innecesarios, que solo nos muestran, a los personajes, diciendo, puntos suspensivos, así tal cual, no dicen nada, pero bueno, eso es quizás, el único punto negativo, lo demás, ya es cuestión, de gustos, a mí me parece, una historia, muy linda, otra cosa, que quiero mencionar, es que si mal no recuerdo, me parece, que a la creadora, del juego, la funaron, oh, que novedad, una funa, más, en los juegos, indie, creo que a todos los creadores, de juegos indie, siempre los andan funando, por cualquier tontería, en esta ocasión, fue por la escena, de la bio, ya saben, Sion, pero bueno, hasta aquí dejamos el vídeo, y ya sabes, si este te ha gustado, déjame un pulgar arriba, y nos veremos, en otra ocasión, adiós, hola,